Yo te diré de donde soy Soy de la tierra de violetas por la orilla Vivo yo sobre este suelo Y con la brisa voy por las calles De Neludel como hoy no tengo prisa Así es, de ahí soy yo Soy dentro de un overo De un soldado con trabajador Yo soy el hijo, sangre mapuche Que baña el acero extranjero Con la tumbarse en las calles Esos que nacieron en un hospital No pagaron ni se fueron Encendieron la televisión Vieron como noquearon al boxeador La derrota fue aquel distintivo Perdimos un penal y pasamos al olvido Sábados gigantes Nos mató Vivo Volaba por los aires Sabiendo la cola roja Miraba en los cagados Sin poder regalarlo Ya los tiempos han cambiado Verdes por neva Atrofado Que va lo menos Unamente no y se hemos llegado Momentos felices Momentos muy delicados Muchos lluvios de temblores Mi gente me ha soportado Vivo me salvo El sombrero Chile siempre solidario Pegado siempre en la tele La tele Todo lo he soñado Los tifos lo celebramos A plaza italiana Nos vamos Evitamos a toda la gente Que en carnaval empezamos Momentos gloriosos Chilenos Muy orgullosos Levando ya a las alturas Nuestro blanco Azul y rojo Territorio telúrico De sulfuro volcánico De torrantes y lúdicos En el sur somos únicos Públicos Alcohólicos En festejo atónitos Deja gringos Con un tito Que fermenta Hacia un tónico Son los que van De provincia A la gran ciudad Llenos de historias Buscadores de libertad Son aquellos que bailando van Los morenos y morenas Y entre cantos dan Larga vida a este lugar Son chilenos Generaciones pasadas Contando historias Recuerdos guardados Tatuados en la memoria De gente esforzada Humilde siempre del barrio Son siempre las luces Primero siempre la radio De a día pasan Yo marco el calendario Habitualmente antistas Mira llena de estadio Esto es lo que veo En Chile En mi centenario Son los que van De provincia A la gran ciudad Llenos de historias Buscadores de libertad Son aquellos que bailando van Los morenos y morenas Y entre cantos dan Larga vida a este lugar Son chilenos Te diré De donde soy Soy de la tierra de violeta Por la orilla vivo yo Sobre este suelo Con la brisa Voy por las calles de Neruda Y como él no tengo prisa Así es Ahí soy yo Soy nieto de un obrero De un soldado Un trabajador Yo soy el hijo Sangre mafoche Que vaya el acero Extranjero Colonizador Es hermosa y múltiple La tarea que tenemos por delante De establecer un tema De respeto y de confianza En la convivencia En que los chilenos Cualesquiera que sean Sus creencias Ideas Actividades O posiciones sociales Sean civiles o militares Si señores Civiles o militares Chile es uno solo